Hola, ¿qué tal amigos de InShock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69. Como todos los días, felices de estar con ustedes y agradeciendo todos los comentarios que hemos recibido, los likes, las compartidas, todo lo que nos dicen. Muchas gracias y muchas gracias a los nuevos seguidores, por supuesto, y a los que ya están desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. El día de hoy estoy acompañado nada más ni nada menos que de mi amigo Felipe Cruz. El Filip, ¿cómo está mi Filip? Hola George, ¿cómo estás? Ay, con nuevo look y toda la cosa. No, me saqué punta nada más. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo pensé que ya habías dejado de tragar. No, regresé peor, ¿verdad? Sí, como que ahora que saliste de viaje sí comiste, ¿verdad? Ah, pues es que se antoja, ¿no? De pronto. La comida mexicana es muy rica, pero es muy condimentada también y pues es un poquito graciente, entonces. No, y aunque estuvieras en la China o en la América. Ah, claro, claro, sí, 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 desde luego. Hasta rata eres yo creo. Pues fíjate que tengo ganas de comer la tradicional y típica ratita de campo de Zacatecas, Zacatecas. Dicen que es muy rica, entonces pues vamos a ir próximamente a hacer mochilando internacional. ¿Por qué se te antoja eso? Ah, bueno, pues es que son platillos típicos de las diversas regiones de México. No es una... Pero es una rata. Ah, claro, pero es de campo, o sea, no crean que es... ¿Y qué? ¿Las de campo son light o qué? Pues por lo menos se alimentan de maíz, son un poquito, digamos, orgánicas. Ay, qué asco. Oye, pues es que es típico y es tradicional el caldo de rata en Zacatecas, Zacatecas. Entonces dicen que a dónde fueres, haz lo que vieras, pues vamos a probar el caldo de rata ahora que vayamos a hacer mochileando a Zacatecas, ¿no? ¿Y qué más se te antoja probar? No, bueno, ya he probado muchas cosas en mi vida. No, sí, yo lo sé, pero el que pruebas, pruebas. Entonces... El que pruebas, repite, ¿ah? Pero, no, bueno, hay algunas cosas que no, definitivamente no. Y otras que sí. Y otras que sí. Diario. Otras que sí. De harina y huevo. Así es, pero bueno, suscríbanse por favor también al canal Mochileando Internacional y ahí vamos a probar el delicioso caldo de rata. Ay, qué asco. Oigan, pues el día de hoy vamos a platicarles porque... ¿Se acuerdan que la otra vez platicamos sobre el pistachón zigzag? Que era satánico y toda la historia que había alrededor de ellos. A muchos les gustó y nos dijeron que habláramos más sobre el tema. Entonces, bueno, pues resulta que justamente una persona que nos vio a través del programa pues nos mandó unas imágenes que les vamos a poner aquí de un programa que se hizo del Chavo del Ocho en 1979, Filip. Eras un bebé y se tituló Una mosca en el café. Ándale, pues. Entonces, fíjate, en ese programa Doña Florinda se le había ocurrido la idea de poner un negocio, una fondita para sacar dinerito, ¿no? Entonces andaba con los tubos ahí atendiendo a la fonda y llegó el Chavo del Ocho y la Chilindrina a desayunar, ¿no? Sí. Y entonces pudieron un café y, bueno, todo giró alrededor de que encontraron una mosca en el café, obviamente. Hasta ahí, bueno, pues todo fue chistoso, muy divertido. Ya saben, ¿no? Las bobadas que se decían en el programa. Pero lo que llamó mucho la atención y principalmente de este joven que nos mandó las fotografías fue que en una de las escenas dentro de la cocina esta, de la fonda económica, este, al fondo se alcanza a ver un cartel que dice la hermandad de Satanás. Fíjate, como si fuera un cartel así de toros, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero, pero dice hasta arriba, la hermandad de Satanás, luego abajo dijo, dijo, dice muy como muñeca cadente o algo así, no sé qué querrá decir eso. ¿Muñeca decadente? Algo así. No, pues a lo mejor, ¿verdad? Ajá, puede ser. Bueno, pues, pero el caso es de que llamó mucho la atención esto y por qué decían que también dentro de toda la producción del Chavo del Ocho se manejaba este tipo de rituales satánicos justamente para lograr el éxito del programa. Yo, la verdad es que ahí si no, no sé, tú, ¿será? Pues, pues mira, el hecho de que, por ejemplo, el personaje de Doña Cleotilde fuera la bruja del 71, también recordarás un capítulo en donde los, los niños, en ese caso el Chavo y la Chilindrina y Kiko, iban, entraron a la casa y empiezan a ver cómo la bruja está haciendo sus rituales y todo este rollo. Ah, yo nunca la vi haciendo rituales. Ajá, sí, 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 y sale con su olla así, saliéndolo y todo. Ay, la bruja. La bruja del 71. Pero no lo soñaron porque decían que era bruja, pero que no era bruja. No, es que ya después, o sea, se cuenta cuando, porque hasta preguntaba, ¿no? Escuchó ruidos la bruja adentro y decía, ¿quién anda ahí? Y contestaba el gato, miau, el Chavo, ¿no? Decía, miau, decía ella, ah, un gato, ¿no? Y otra vez volvieron a hacer ruido y después la bruja decía, ¿quién anda ahí? Otro gato, ¿no? Contestaba el chavo. Estuvo muy cotorro. Oink, oink. Estuvo muy cotorro. Pero, pero sí, pero sí, sí manejaban este tipo como de lenguaje no tan sano y sí dando a entender este tipo de rollos. Ahora, había también escenas en el Chavo del Ocho en donde hacían lo que le llaman, este, cuando se toman de las manos e invocan muratos, ¿cómo se llama? Este. Pues invocación, ¿no? No, 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 tiene un nombre. Ay, no lo sé. Una sesión espiritista que las hacía también justamente la bruja del 71 y entonces se tomaban todos de las manos, pero para esto el chavo ya estaba abajo y entonces la bruja empezaba a decir, este, si hay alguien, algún muerto, hazte presente y entonces ya el chavo toca una vez y el chavo tocaba, ¿no? Y ya las otras me pegó. Entonces, siempre se llama. Bueno, pero esas son babosadas que las hacen como parte de la historia cómica. Sí, claro. Sin embargo, este tipo de rituales son ciertos y existen. Que ahí lo hayan ocupado, lo hayan utilizado como para hacerle al cuento y hacer un capítulo, lo que quieras, ok, está bien, lo entendemos, pero la realidad es que estos rituales sí existen. Sí, claro. En donde se invocan a seres ya no presentes y la verdad es que era muy recurrido este tipo de lenguaje en esta serie. No estamos diciendo, no estoy diciendo que realmente haya sido o no haya sido el rollo satánico. Lo que sí es que se, o los fantasmas chocarreros, o sea, todo el tiempo como que recurría mucho a ese tipo de recursos en donde los fantasmas y los duendes y las brujas y los hechizos y ya ves que la bruja aparecía y desaparecía. Dicen por ahí que de broma en broma la verdad se asoma. Pero nunca pudo conquistar al don Ramón. Ah, hay un capítulo donde se casa con él, que también ya después fue imaginación de los chavos, ¿no? Pero, pero no, 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 nunca pudo. Estaba igual que tú, nunca agarraba nada. No, yo se agarro, ¿cómo no? No, y cuando agarra se te van. Bueno, ya no me quemes, por favor. Bueno, pero mi pregunta es, ¿tú crees que realmente era necesario meterse a algún tipo de ritual o algo? ¿Alguna cosa? ¿Para lograr el exitazo que sigue teniendo el chavo del ocho? Es que sabes algo, en esos años justamente, los ochentas, finales a los setentas, principios de los ochentas, era muy recurrido. O sea, no nada más por actores, por cantantes, por políticos. Sí, pero una cosa es que te den una limpiadita o te den un cuarcito. Pero ya es parte. Digo, las cosas normales. No, 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 no. Pero ya me trate del satanismo. No, 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 o sea, Jorge, una cosa. Bueno, yo no. Pero una cosa siempre. Mira, yo traigo mis pulseritas que me protegen, pero es otra cosa. Imagínate, ya de satánica la jota esta. Pero una cosa siempre te va a llevar a la otra. ¿Estás de acuerdo? O sea, mira. No, yo no me he llevado. ¿Quién sabe? Yo nomás me llevo a la misma. No, no, no. O sea, imagínate a alguien que se mete para ganar algo, lo que tú quieras, la lotería o lo que sea, y se lo conceden y lo gana. A ratito va por otra cosa más grande y otra cosa. Es algo que está en la naturaleza del hombre, ¿no? Sí, yo lo sé. Siempre ir más allá, más allá, más allá. Pero dar el primer paso era necesario, por ejemplo, es mi pregunta. No, yo creo que no. Porque a fin de cuentas, mira. Mira, en primera el talento de don Roberto Gómez Gómez. Indegable. Eso, ni qué decir. Pero además, a él le tocó una etapa en la que ahí sí podemos decir que descubrió el hilo negro en este tipo de historias y cómo contarlas. Y a este tipo de personajes que le creó. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, además de que, vamos. Que igual pudo no haber funcionado. Sí, sí, sí. Pero creo que la necesidad que había de la gente, del público, de la gente que ya tenía una televisión, porque en aquellos tiempos tampoco no todo el mundo tenía televisión. Entonces, el querer ver cosas nuevas, pues obviamente se convirtió en éxito, ¿no? Claro, claro. Ayudaba mucho. Mira, recordemos que cuando empieza el Chavo del Ocho, que fue justamente a principios de los setentas, porque antes ya ves que estaba con lo de la mesa cuadrada y todo este rollo, que ya trabajaba, ¿no? Desde mucho antes. Pero ya con el Chavo del Ocho, pues comienza a principios de los setentas. Y recordemos que para entonces, pues como tú bien lo acabas de mencionar, la televisión, pues estaba comenzando. Y era muy complicado que todas las familias, por lo menos en México, tuvieran un aparato de televisión. Entonces, obviamente, los programas que se pasaban eran menos. No te voy a decir, porque por ejemplo, habrá los chamacos, la gente joven, que diga ahorita, ay, ¿cómo no iban a tener una televisión? Bueno, imagínense, por ejemplo, si lo ubicamos en este tiempo, si tú preguntas, ¿cuánta gente tiene una televisión 4K o una televisión 3D? Casi nadie, ¿no? Es muy, muy poquita la gente. O una televisión que cuesta más de 100 mil pesos, muy poquita gente. Entonces, en aquel tiempo era algo similar. Tener una televisión ya era un lujo. Claro, claro. Ahora, ¿tener dos? No, pues bueno. Entonces, como había solamente una televisión en la mayoría de los hogares, pues generalmente se veían los pocos canales que existían hasta ese momento, que era el canal 8, que después se convirtió, se fusionó, ¿no? Con el canal 2. Y entonces, párale de contar, no teníamos otra cosa que ver. Y si a eso le sumamos el gran talento, tanto de los actores como del señor Bolaños, pues obviamente estaba todo dado para que fuera un exitazo. Para que pegara. No había necesidad como de recurrir a estas cosas. Sin embargo, a lo largo de la historia, creo que sí nos hemos dado cuenta que no ha sido un caso aislado y que mucha gente que ahora, ¿no? Ya empiezan con el rollo del cristianismo y todo ese rollo, que empiezan a hablar y a dar su versión de los hechos y sus testimonios, pues te empiezan a decir, es que yo sí pertenecí, es que yo sí fui, es que yo sí estuve. Normalmente lo hacen cuando ya realmente viene un arrepentimiento total y absoluto. Pero, o habrá... Pero realmente habrá arrepentimiento, yo creo que más bien cambian de religión porque así les conviene. Pues, pues es una necesidad, ¿no? Yo creo, a lo mejor cuando... Porque si hay arrepentimiento ni siquiera lo tienes que decir. Exacto. ¿No? Exacto. Pero bueno, me sorprendió también saber que supuestamente, este, Paulina Rubio, que es una sacerdotisa satánica. Pero es que lo dijo. Bueno, pues aparece en internet eso, a mí se me hace muy raro. No creo, yo creo. Yo creo que Paulina no es ni lista ni para ser satánica, ¿no? Pues no, 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 no. A mí no se me hace. No lo sé. También Jennifer López dicen. Ah, sí. Jennifer López corrió con la suerte de que, pues se muriera Selena, la verdad. Pues es la verdad. Y lo digo, y lo digo, no, no, en forma despectiva, es real, si Selena no se hubiera muerto, no la hubieran matado, pues seguramente no existiría Jennifer López, ni se hubiera vuelto multimillonaria, ni sería la más famosa de Hollywood, ¿no? Pues sí tuvo la fortuna de poder llenar los pantalones, literalmente. Y superarlo. No, sí. No, porque además, o sea, hay muchas que han hecho el personaje de otra persona que ya murió y hasta ahí se queda. La verdad es que Jennifer López se pudo desligar de ese personaje y hacer su propia carrera y hacerlo muy bien. Y generar millones y millones y millones de dólares. ¿Te acuerdas cuando Lidia Avila, que ahora está, bueno, que está en 97, también hizo aquí, pero una puesta en escena, ¿te acuerdas? La vida de Selena. Ajá, la vida de Selena. Pues no, o sea, tú. No me acuerdo, pero bueno, Lidia Avila. Tú la veías y decías chispas como que, como que algo falta, ¿no? O sea, no, la verdad es que. Pues no, si está más cuadrada que yo. No, tiene, tiene bonito cuerpo Lidia Avila, pero no. Sí, claro. Pero, pero no para. Bueno, es que tú no eres muy exigente, ya me acordé. Se anda echando una botijona, peor que ella. Usted decía. Este, ¿qué? Saludos, por cierto. Cállate. Oye, pues ya nos vamos. No, espérate, ¿cómo crees? Pues vas bien lento, ya no contaste de las demás. No, pues lo que pasa que sí, la verdad es un tema un poco complicado, pero volvemos a lo mismo. O sea, hay rumores, hay muchos y siempre, pero algo confirmado o algo que te digan solamente lo del actor de Pistachón, que de boca de él dijo, sí, pasó esto y esto y esto y esto de lo demás, pues la verdad es que son rumores, ¿no? Ay, el conductor de la mano peluda. Pero ya no vive. No sé ya, pues no vive porque él sí lo mataron por andar investigando de eso. Este Sáenz, ¿no? Este. Juan Ramón. Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz. Sí, no, ya en paz descanse. Que era bien buena gente, pero le gustan eso de la investigación rara. Él empezó en la empresa donde yo trabajaba y era la mano pachona. Ah, sí. Y ya después se pasó a la otra. Ya yo lo conocí como la peluda. Como la mano peluda. Era buenísimo, ¿no? Aparte, o sea, sí, la verdad. Y me encantó, ¿eh? Como la peluda. Y se clavó, me imagino, y se clavó mucho también en el rollo este de los ovnis y todo ese asunto. Pero era muy bueno. Eso era lo de él, ¿eh? Sí, 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 desde luego. Pero sí, de hecho, el tipo el que le ayudó a salir del satanismo fue el que dijo que, pues, los mismos, no sé cómo decirlo, pero bueno, los mismos que están involucrados en todo ese asunto y que lo estaban como presionando al satánico, digamos, son los que mataron a Juan Ramón. Y suena bastante lógico porque la verdad es que fue muy extraña su muerte y muy repentina. Pues es que en cuestiones de fe, de creencias y de todo eso, no hay nada mejor que respetar y cada quien, pues, que haga lo que tenga que hacer. No, y rézele al bueno, pero bueno, de bueno, ¿eh? Bueno, es que si tú le preguntas a una persona que está dentro de ese rollo, te va a decir que lo bueno es eso. Entonces, entonces, pues, más bien hay que, mira, yo, yo creo que. Si hay gente loca que dice mi señor, ¿no? Bueno, yo, yo ya conocí también, no, qué horror. Por eso te digo. Oigan, pues ya nos vamos, luego les vamos a contar de esas historias de gente. Fíjense, mi señor, mi señor y más jodidas que una, o sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué nos complicamos estando Dios, estando la Virgen? No, pues ya, ya si te vas a vender, pues por lo menos que se note, ¿no? Pues sí. Pero hay peores que una, entonces, bueno. No, 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 no. ¿De qué nos vamos, Fili? No, de gratis yo ya ni el cuerpo. Ya nos vemos, Fili. Sí, cierto, ni digas. Bueno, pues los esperamos el día de mañana y pasen los chismecitos de quién saben que estoy metido en el satanismo para seguirlo comentando, ¿sale? Esto fue En Shock. Oye, ¿en serio? ¿A poco? Sí, perdón.